Hoy me vemos adentro, en fin, en fin, a través del cielo, en fin. I host generally, en fin, en fin, en fin, a través del cielo, y cuando donde le está, puedo estar listo. ¡Gracias! 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 Que me siento senera, pero llena de paz Que me agranda la vida, y me agranda el silencio Una vez como una luz para mí Una de las cosas que amas de vivir y de amar Pero estoy condenada, a tenerte y perder Se me ha vuelto un abismo, mi vida fue aquí Amor, 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 amor Amor tan dulce, amor, amor, tan infierno Amor que muere, amor que ríe Amor que llueve, amor que me ríe Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan infierno Amor tan dulce, amor tan dulce, amor tan infierno Amor tan dulce, amor tan infierno Gracias por ver el video.